Ah, que yo estaba en partido, hijos de puta, bien que me avisáis. Ya vale, que hay caída gente ahí, perfecto. Ahí también hay caída gente. No me gusta mucho. Sega bien el ganay. No me gusta mucho. ¿Qué pasa? Creo que no me he enterado que estaba aquí. Que estoy condensado. No me gusta mucho. No me gusta mucho. No me gusta mucho. No me gusta mucho. Vale qué pasa. Qué jajarre. Mírala. M wasame a gracia, tío. ¿En serio esta gente está en champ? ¿Qué cajón es? Ese para se cree que no lo ha visto ¡Míralo! Ah, que estaba ahí Vamos ahora Como que el Saiden no se me va a unir ¿Qué cajón? Vaya cañito se acaba de comer este hombre ¿Qué cajón es? Es que ni me ha observado, eh Madre mía, me he quitado el Q2X Ahora soy Dios Coño, pensaba que era gente Y era la puta canción Sol y perra Sol y perra ¿Te has quitado qué? El doble movimiento ¿Qué cajón es? Para vídeos del YouTube Si me saco unos bonas kills Bueno, las que me faltan A lo ser que sepa Me meto un Headshot en lave ¿Qué cajón es? Yo le he dicho Que me va a pasar a 165 Y va a estar enfermo y seguro ¿Qué cajón es? Para que corra ¿Qué cajón es? ¿Qué cajón es? No, 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 no ¿Cómo está el goño? el negocio me ha metido la stessa es un negocio me ha metido una serie de No hay que aumentar No hay que aumentar No hay que aumentar La voy a asegurar la win Si no luego se me lia Cliparme eso Ah Chavales ¿Cuánto me ha dicho? Más 16 kill win ¿Cuánto me ha dicho?